Cuenta, Emi Sí, otra Uno, dos Emi Somos campeones del año pasado, en los últimos años hemos sido de los mejores equipos en la liga y tenemos que seguir así Bueno, es importante si nos mantenemos en la última jornada de la liga regular Es un objetivo principal, es un objetivo importante porque nos ayudaría mucho luego a los pollos pero al momento vamos a ir paso a paso que es tener el chance del final de la competición de la regular season poder ser aspirante real a quedar campeón de conferencia ¡Gracias!